Bienvenido a la pista Ramoncito, del amigo Benicio Benítez Oñeja, peñan de música paraguaya, peñan de embajete, peñan de tabarandú, peñan de folclore Agradecimiento de corazón al amigo Benicio Benítez Gracias también al amimado del amor A estos grandes muchachos de la música tropical Bueno, en parte, en parte Agradecimiento también al concejal de Limpio El amigo Lugo, el amigo Siriaco Vega Gracias también a estos grandes amigos de la música paraguaya Se extrañan amigos, cuérenme ahí Penden paciencia y mide, habré dejado un poquito en la mitad Bienvenido a la música paraguaya, peñan de embajete Bien, señoras y señores La presencia de los triunfadores carapegueños En el arpa del amigo Oscar Lazaga Acordeón Eri Villalba Adrianito y Mino, que somos los triunfadores carapegueños Ahí dice el concejal Lugo Ñandú mandí yañe, pues no, ven ayer que hay de mi suerte ¡Penembará! ¡Ey, que no hay de mi suerte! ¡Ey, que no hay de mi suerte! Este es trauma tal presente Seré cobre hoy a Amigos de pato pa Vamos a unir, ay, cojad Tuña y llora va a llevar, a ver, y cojad y topar Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Sega el gente honrado, que tala se cuaja Andeco se gusta, se enbaja e insopechoso Ni un pequete milioso, hay botán de peiguar Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Si el mundo a bella y cojad, cuña y meo pa' y salvad Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Si el mundo a bella y salvad Más segura y trampería, la batería se ha dedicado Música Para que se apenemos de, de cuapos y aceras, campesinas del escopel, todas horas de doler, seremos invadidos. Música 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 Agüilares que hay conmigo, van de niubares o guata Y que a tu co aguantar, con imágen y hoy sufrido Hay que a tu, da una leve, o paico, o pa, lo que a copado Eso, pero nada Pa, te co, pa, mi te hacía, co, díjese, compañero, te ha Hoy te hacía, co, pa, mi te hacía O pa, mi te hacía, co, díjese, compañero, te hacía Como a gente, no peor, a nadie se ve, y vos no es niubres Hay botán de suerte, te, o peceres, co, viarendes Tal vez oye mala suerte, a lleve, a llevo de que Oh, vaya Ya quiero que en el lomita, ya, eh No, vaya Siganos a la parejita 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 Siganos a la parejita